Comercializadora de maní S.A. Comasa nació en 1982, fundada por los empresarios Miguel Zavala, Mauricio Zacarías y Juan Álvaro Munguía, sembrando 105 manzanas de maní. En la actualidad tiene cuatro plantas industriales y es la principal exportadora nicaragüense de este producto. Continuamos en Cuentas Claras con las perspectivas de la industria de maní, con Sergio Maltés, quien además de ser presidente de CADIM es el director de exportaciones de Comasa. Sergio, el año pasado el maní se mantuvo como el sexto producto de exportación de Nicaragua, sin embargo hubo una reducción por lo menos de 20 millones de dólares en exportaciones en relación con el año anterior. ¿Cuál es la perspectiva de este año? Bueno, cuando hablas del año pasado, me estás hablando del 2015, porque lo que pasa es que acordate que el maní se siembra en julio y se cosecha en noviembre. Entonces, obviamente venís con la temporada anterior. ¿Qué pasó? En el año 2014 y 2015 hubo una baja de producción por obviamente el tema de la sequía, pero también vino afectando el precio. ¿Qué sucede? Desde el año 2014, en Estados Unidos, sacaron esta ley del Farm Bill, que la revisan cada cuatro años, en la cual un poco antes de la ley se venía dando subsidios a toda la industria manicera en Estados Unidos. Se le daban alrededor más o menos de 50 a 70 dólares por tonelada al productor. Cuando salió en el 2014 la ley, llegó a aprobarse hasta 500 dólares por tonelada. Entonces, ¿qué sucede? A pesar que Nicaragua, y no aprovechó, digamos, el tema del CAFTA, porque no, por la parte de precio. ¿Nicaragua tiene cuotas para exportar manía en Estados Unidos? Sí, tiene cuotas. Tiene alrededor más o menos como de 200 mil quintales. Y estás hablando que producí, pues este año va a ser una producción de 4 millones 200 mil quintales. Pero esta cuota casi no se aprovechó por el factor precio. Y no sé, entonces, ¿qué sucedió? Que Nicaragua vino buscando mercados desde hace 10, 15 años. Y se exporta mucha parte del manía a Centroamérica, pues no, no, mucha parte, pues más o menos el 10%. Después a México, es un mercado grande. Después Europa, que son mercados muy exigentes. Rusia, Holanda, Alemania. Y ya estamos hasta tocando mercados como, digamos, los asiáticos. Entonces, tenés en Taiwán, en Australia. Y sí nos gustaría poder exportar, digamos, a China. ¿Qué sucede con China? Que como no hay relaciones comerciales, entonces se nos ha dificultado. Pero ellos, a pesar de que son el mayor productor de manía del mundo, consumen enormemente y entonces sí tendríamos mercado, ¿verdad? Pero volviendo a las perspectivas de exportación. Eso es lo que te iba a decir. Entonces, ¿qué sucede? Que el 2014 y 2015, por esta ley, además del precio, nos afectó la sequía. Entonces, hubieron rendimientos, normalmente el rendimiento por manzana anda de 60 quintales. Hubieron rendimientos hasta de 40 quintales. Y aparte nos afectó el precio. Entonces, sí golpeó fuertemente el 2014 y el 2015. Ya el 2016, estamos hablando de la cosecha del año pasado, ya los rendimientos anduvieron hasta el 70, 75 quintales por manzana. Y el precio se mejoró por un factor, digamos, que afectó el clima en Argentina. Esto lo golpeó bastante en las áreas. Y también la calidad del maní en Estados Unidos bajó bastante. Entonces, el precio se mejoró. ¿Cuál es la expectativa de este año? Este año va a andar más o menos igual. Este año, si el año pasado anduvimos en 60 mil manzanas, este año van a andar más o menos en 65 mil manzanas. Que eso al final es muy bueno, porque se espera también, el invierno hasta el día de hoy ha sido muy bueno, se espera que siga así, y los rendimientos iguales. Así que... ¿Se puede llegar a exportar 100 millones de dólares? Un poco más. Porque el año antepasado anduvimos alrededor de 80, 90 millones. Ya el 2016 fueron 120 millones de dólares y podemos andar otra vez igual. Y eso que vamos a tener más, 5 mil manzanas más. El peso que tiene Comasa dentro de la industria de maní, ¿qué representa? ¿Más del 50% de la exportación? Sí, como el 65%. Después está la otra industria, que es Cucra, que anda más o menos el otro 30%. Han habido unos pequeños ahí, pues, pero la verdad es que casi no importan. ¿Y qué peso tiene esta empresa en Occidente o en Chinandega? Pues, una empresa, estamos hablando ya de, pues, toda la industria manicera puede andar alrededor de 12 mil a 15 mil empleos, ¿verdad? Y estamos hablando de la parte de los directos, pues, la parte de la industrial. Después hay unos indirectos, que son cuando llegan a la parte de la cosecha. Pero sí, pues, como bien lo dijiste, son cuatro plantas y obviamente sí tiene un peso bien fuerte, ¿verdad? Es decir, si vos te fijás, vos bajas y no solo Comasa, pues, en la parte de León y Chinandega, vos bajas sobre la carretera y vos ves solo siempre, o de maní o de caña, en los dos lados, ¿verdad? Y eso ha sido, pues, realmente bien fuerte. Pues, ahora, ¿qué esperamos, digamos, en el futuro, digamos, con la industria? ¿Cómo desarrollarlo un poco más? Ver la parte del valor agregado. Ya, digamos, en la parte de... ¿Cómo se exporta hoy el maní? Crudo. Crudo y sin cáscara. Descortezado. Sí, descortezado, limpiado y crudo y sin cáscara. ¿De qué depende que se pueda establecer algún nivel de procesamiento industrial en el país? Esto tiene que ver mucho con la parte de la demanda, digamos, de los mercados. Porque, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, que, como te dije, anda más o menos entre el 8 y el 10%, ahí se exporta y se le ha dado un valor agregado, pero es un mercado todavía que sigue siendo el 10% de las exportaciones. Entonces, sí creemos de que ese 90% habría que darle un mayor valor agregado, pero siempre y cuando también los clientes tengas el mercado, ¿verdad? Porque si ellos no te están pidiendo de alguna manera que vos lo proceses, ese es un punto, pues, de que... Ahora, hemos hablado, se han hablado, por ejemplo, con inversionistas taiwaneses, y la idea es venir a, tal vez, en un futuro, poner plantas aquí, digamos, de fábricas de chocolate. Entonces, poder darle, tal vez, lo que es la materia prima con el maní y otro sería también el punto del cacao, ¿verdad? Entonces, sería una combinación, pero todavía estamos, como dicen, en veremos y en pláticas. ¿Y mantequilla de maní o productos, digamos, que requieren menor nivel de procesamiento, pero sí un maní empacado y otro tipo? Sí, se han hecho ya pruebas. Mira, por ejemplo, se han hecho ya pruebas. O sea, digamos, el caso del aceite se ha introducido en China y se está exportando aceite a China. En el caso de la mantequilla, pues, obviamente, no hay una gran demanda del consumo, pero también, bueno, vamos al otro tema, pues, el tema que habíamos tocado, pues, el tema de la energía, ¿verdad? Que te sale, obviamente, más rentable, todavía seguir exportando de esa manera, pero ahí es donde vos estás viendo la manera de cómo darle un poco de valor agregado con otro tipo de, digamos, poder sacar, digamos, no necesariamente te puedes sacar los sabores. Y ese es otro tema que se ha venido probando a través de la industria, pues, de Comasa, pues. Ya Cucra ya tiene su producto propio, pues, con su marca, que lo vende aquí a nivel nacional. Y, digamos, algo interesante es que, por ejemplo, vos exportás a Costa Rica, a esta empresa que se llama Pro, y regresa el maní empacado en bolsita y vos los ves en los superes. Vos vas a los superes y vos notas, pues, que ahí están, y tienen diferentes sabores, pues. Pero eso se procesó en Costa Rica. Sí. Ese es un cliente que tiene Comasa desde hace más de 25 años. Que ellos vienen trabajando. Pues, ellos ya tenían su industria, ¿verdad? Ya montada. Pero, como te digo, pues, es importante. El factor demanda es muy importante, pues. Para que vos puedas decir, ve, voy a invertir en esto para que sea de una manera rentable. Pero ya se están trabajando en sabores. Ahora, desde el punto de vista del impacto ambiental que tiene el crecimiento de la siembra en el área, para mucha gente, el maní, el sorgo, se han convertido en los sustitutos de lo que en los años 60 fue el algodón en la zona de Occidente. Y el algodón, pues, dejó muchas lecciones desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista del manejo de suelos. ¿Qué se hace desde la perspectiva del maní? Mira, en el caso de Comasa, ellos han venido, se ha venido trabajando. Hay un departamento ambiental donde se ha venido trabajando con los productores desde hace muchos años. Lo que pasa es que este tipo de cosas, y se les trata de dar difusión, porque hasta hay programas de radio, hay programas de televisión locales donde se incentiva mucho al productor a concientizarlo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se ha venido haciendo? Se han venido dando árboles para sembrar. Se han sembrado más de 200 mil árboles. El problema que tenemos ahí es el problema también del robo, pues, que vienen y agarran los árboles y se los roban. Entonces, ahí es donde ya venís con el tema de la policía, ¿verdad? La policía ya llega, porque también invaden a veces las tierras para recoger, digamos, lo que quedó, lo que le llaman el maní de pepena, pues, el que queda en el suelo. Entonces, ese tipo de gente también llega y te invade y te roba los árboles, pues. Pero esa es una constante anual que tenés que estar haciendo, ¿verdad? Todo el tiempo. Comasa, en particular, tiene un plan de inversión, digamos, de mediano plazo. Sí, bueno, se ha venido, la industria ha venido reinvertiendo, pues. Todo esto, es decir, estás hablando de inversiones de, digamos, solo Comasa ha tenido inversiones ya de 70 millones de dólares. Vos mismo lo dijiste, hay cuatro plantas. Toda la parte de bodegas también se han venido haciendo innovaciones. Ahí es muy importante, como la parte de bodegas. Vinieron trabajándose primero con unos argentinos, después Comasa creó su propia bodega con especificaciones para el clima, para la parte de cómo vas a ponerle insecticidas. La parte también de plagas es muy importante, ¿verdad? Y además, todas las certificaciones que tenés que tener. Como te dije, Europa es un mercado muy exigente y no podés estar con una mala muestra, falla, podés perder un mercado muy importante en un país. Entonces, tenés que ser muy minucioso, ¿verdad? En ese tipo de... Ahora, ¿Estados Unidos ya no es el mercado número uno o sigue siendo? No, como te dije, Estados Unidos no se ha usado el mercado por la parte de precios. México ha sido un mercado muy importante. Ahí se pueden exportar, digamos, el 30 o 40% de toda la... del total de la masa. Y Europa ha sido otro punto muy importante. Rusia, por ejemplo. Rusia es un punto muy importante ahorita. Y sobre todo con esto de que... Y es interesante porque los que te compran son empresas como fábricas de chocolate, Ley, la que hace, digamos, la PepsiCo, que son todas estas empresas, ¿verdad? Ya lo usan como un insumo para otro tipo de producto. Así es. Así es. Entonces, pero... Pero lo bueno, lo bueno es que ha sido un producto relativamente nuevo. Pues, es decir, al final de los 80 se comenzó a sembrar. Insípidamente vino en los 90 y de alguna manera vino a... Como dicen, a quedarse, ¿verdad? Esperemos que todavía... Pues, esperemos que esta ley que se vuelve a tocar en el 2018... Nosotros, digamos, casualmente estuvimos una reunión hace dos meses con la gente del Departamento de Agricultura y viéndoles... Porque además ya ellos ya se han dado cuenta de que estos subsidios más bien les ha venido a hacer un daño a los productores en Estados Unidos, ¿verdad? Se han acumulado un montón de gran masa de maní que se está perdiendo y que están ahí embodegados y al final de alguna manera estás afectando indirectamente porque ellos, ¿qué es lo que hacen? Exportan. ¿Y esa ley se vuelve a discutir ¿cuándo? En el 2018. Y esas exportaciones de ellos a estos mercados de nosotros han afectado, digamos, un mercado que ha sido muy estable y competitivo. Gracias, Sergio Maltés, director de exportaciones de Comasa. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.